Liturgia de las Horas, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, del común de varios mártires, Salterio 4, 6 de febrero, Memoria de los Santos, Pablo, Miki y compañeros mártires del Japón. Oranona Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Fundamento de todo lo que existe Fundamento de todo lo que existe De tu pueblo elegido, eterna roca De los tiempos, Señor, que prometiste Dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa En este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén Salmodia El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Salmos 125 Salmos 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del negué Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares Al ir iban llorando, llevando la semilla Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en mano de un guerrero Los hijos de la juventud Dicho su el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos construye la casa Y nos guarde la ciudad Dichoso el que teme al Señor Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Será dichoso de ir a bien Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Leemos en la carta a los filipenses Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable Todo lo que es virtud o mérito Tenedlo en cuenta, hermanos Y el Dios de la paz estará con vosotros Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre y jamás Oremos Escucha, Señor, nuestra oración Y danos la abundancia de tu paz Para que por intercesión de la Santísima Virgen María Después de haberte servido durante toda nuestra vida Podamos presentarnos ante ti sin temor alguno Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias a Dios Amén Amén